Buenos días banda y personas aledañas a este video show diario de noticias de videojuegos Yo soy Kit y el día de hoy vamos a hablar de Resident Evil Bueno, les explico primero la nota Resulta que Capcom va a lanzar un servicio llamado ResidentEvil.net al mismo tiempo que Resident Evil 6 Este servicio consiste en que vas a poder estar de alguna manera conectado con tus amigos Viendo cómo pasaron una misión, cuántas balas dispararon, qué armas utilizaron, cuántos hombres llevan muertos También puedes usar para ver quién está conectado jugando Resident Evil 6 Y llamarlo para jugar algún cooperativo o algo por el estilo Que eso no es nada novedoso Van a existir varios modos de juego, van a existir eventos como la mayoría de los multiplayer ahorita Te van a dar puntos lo cual te va a permitir desbloquear ciertas extras para los personajes como trajes a lo mejor Bueno ese fue el ejemplo que dieron Algo interesante que a mí me gustó fue que por ejemplo van a hacer un evento una semana Y a nivel mundial se va a competir por ese evento para ver quién gana El que gane se le va a dar un cinturón que dice campeón Y ese va a ser único en el mundo, solo habrá uno Entonces a la siguiente semana van a hacer otro evento donde el campeón va a poder participar Y va a poder quedarse con el cinturón si gana, si pierde le dan el cinturón a alguien más Entonces eso es algo que me agradó bastante, es como competir y estar ahí al pendiente para defender tu título Habrá una aplicación gratis para teléfonos con iOS, Android, Windows Mobile Phone Van con todo Capcom en cuanto a esto de la conexión en red Lo que a mí me parece es que la mayoría de los juegos que son de una campaña solamente Terminan en venta de segunda mano Tú te lo terminas a las dos semanas, vas y lo vendes lo más rápido posible para ganar la mayor cantidad de dinero posible Y eso es lo que no quiere Capcom Esto es un fenómeno que se ha estado repitiendo muchísimo a últimas fechas Y la manera en que las compañías han intentado subsanar este tipo de comportamiento Es poniendo multiplayer Casi todo tiene multiplayer actualmente Hasta God of War tiene un multiplayer, un juego que era exclusivo de campaña Capcom va un poquito más adelante No hace un multiplayer per se Sino que mete todo un servicio online Porque recordemos que Resident Evil ya había Resident Evil Online como Outbreak Pero ahora enfocado a todos sus Resident Evil Porque es Resident Evil.net Entonces Resident Evil 7 seguramente utilizará este servicio de algún modo Y así será expandiendo conforme saquen más Resident Evil De eso no lo dijeron pero yo estoy seguro Y se me hace una buena respuesta Para que no vendas tu Resident Evil 6 tan rápido Sino que haya algo con que entretenerte detrás Además de que el juego es buenísimo en sí solo Bueno banda yo soy Kid y me despido Ah, tengo regalos Tengo aquí tres posters Precisamente Resident Evil Que les voy a regalar el fin de semana Estén pendientes del canal Y están muy rifados la verdad Son de Resident Evil 6 Con Leon Y se ven muy rifados Bueno banda Yo los dejo Me despido Buenas noches Adiós Los veo mañana ¡Gracias! ¡Gracias!